¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Gama aquí con ustedes. Y el día de hoy traigo otra rola de Disturbed. Esto es Done With The Sickness de su primer álbum por allá en el 2000. No sé de ustedes, pero yo ya la considero un clásico para el New Metal. Casi como decir un clásico como Detroit Rock City, guardando las debidas proporciones. Así que disfrútenla mucho. Es una gran banda. Estarán de acuerdo conmigo. Nos vemos en más videos. Suscríbase al canal. Denle like al video. Compartan con sus amigos. También denle click a las notificaciones en la campanita de arriba para que se enteren de nuevos videos. Y nos vemos en más rock and roll. Oh, shit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!